Yo pensé que hasta los ocho años viví en México, con lo cual ya era distinto, porque éramos los argentinos que vivíamos en México. Cuando volví acá era el mexicano que... Hablás un poquito así... Y tenía medio acento, no me sabía bien el himno, todavía como... Claro, escribía en imprenta, ¿viste? Entonces sí, me sentía medio distinto. ¿Escribías en imprenta? ¿Qué tiene que ver? Acá se escribía cursiva. Ah, ¿y allá eres todo en imprenta? Allá es solo imprenta. ¿México no se escribe en cursiva? No, por eso yo antes de venir para acá, tomaba clases particulares de cursiva. No se dan la manito las letras en México. Así que ahí sí, no, después en el secundario no me sentía distinto. Después empezaste a pertenecer. Pero siempre estuve medio, siempre, nunca fui como muy hegemónico, digamos, eso ya lo podés ver.